¡Caño! ¡Vamos! ¡Caramos! ¡Caramos! ¡La panza la llenamos! ¡Y a nuestras hermanitas les hicimos más hermanos! Pero en un ambiente familiar, sin violencia y con todas las necesidades básicas insatisfechas. A ustedes les digo las imas aborteras que andan pregonando ese proyecto ¿Qué dice qué? ¿Qué dice qué? Bueno, no sé lo que dice porque no lo he leído, pero mi voto es no positivo. ¡No! ¡Separón! La única solución que da la iglesia a todo este desastre desde hace dos mil años es la castidad. ¡Cállate, carajo! ¡Cállate! ¡No, bueno, te voy a enseñar lo que juega! ¡Caramba! ¡Me la voy a mandar guardar! La madre me tomó dos vasitos del vino de misa y mira la cara de él me manda. ¡Caramos! ¡Caramos! ¡La panza le llenamos! ¡Y a nuestras hermanitas les hicimos más hermanos! Pero en un ambiente familiar, sin violencia y con todas las necesidades básicas y satisfechas. A ustedes les digo las imas aborteras que andan pregonando ese proyecto que dice que... Que dice que... Bueno, no sé lo que dice porque no lo he leído, pero mi voto es no positivo. ¡No! ¡Separón! La única solución que da la iglesia a todo este desastre desde hace dos mil años es la castidad. ¡Cállate, carajo! ¡Cállate, carajo! ¡Te voy a enseñar lo que juega! ¡Caramba! ¡Me la voy a mandar guardar! La madre me tomó dos vasitos del vino de misa y mira la cara de él me manda.